Ayer, sin salida, me quedé con tantas sin aflices, rotas sin ti, sin alas ni raíces, ineditaré. Muero de amor, qué lugar tan común, ineditaré. Crece la noche, se fue nuestro sol, por la luz, por la luz. Un solo universo vacío, sin tus brazos, que eran míos. Solo me dejaste silencios, de arcoíris, de ceñidos. Sobran ya, mis sueños imposibles, sola serán historias invisibles. Venga. Y de brindarte, muero de amor, qué lugar tan común, ineditaré. Crece la noche, se fue nuestro sol, por la luz. Toda luz.